En esta mañana quisiera tener una palabra de aliento para todas las madres, especialmente las más jóvenes que están inmersas en la gran tarea que Dios les ha encomendado. Indudablemente para las mayores van a encontrar que los años que han trabajado, si lo han hecho para el Señor, han de ser años de gran recompensa. Y para las que están pensando en el futuro, el futuro siempre llega mucho más rápido de lo que pensamos. Acá hay una palabra de instrucción que confío nos inspira en esta mañana. Mi tema para esta mañana es Jocabé, del perfil de una madre excelente. Y la historia la encontramos en el libro de Éxodo. Vamos a comenzar a leer en el primer capítulo. Así tienen una referencia de lo que es la historia. Y las circunstancias en las cuales a esta madre notable le tocó vivir, y las cosas que hizo, y los resultados que obtuvo. ¿Lo tienen todos? Éxodo es el segundo libro de la Biblia, capítulo 1, versículo 1. Estamos en Egipto, y nos dice el relato, Estos son los nombres de los hijos de Israel, y le da el nombre de los doce patriarcas de la nación. Versículo 5. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron setenta, y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos, y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron, y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremos, y se llenó de ellos la tierra. Entretanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo, He aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que, viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos, y pelee contra nosotros, y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramasés. Pero cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. De manera que los egipcios temían mucho a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra, y la otra Fúa, y les dijo, Cuando asistan a las hebreas en sus partos, si vean el sexo, si es hijo, mátenlo, y si es hija, que viva. Pero las parteras temieron a Dios, y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras, y les dijo, ¿Por qué han hecho esto? Que habéis preservado la vida a los niños. Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas, y dan a luz antes que la partera alcance a llegar. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber hecho a las parteras, temido a Dios, Él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, Echen al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, lo tuvo escondido por tres meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilia de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncelias por la ribera del río, vio la arquilia entre las cañas y envió una criada suya para que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño. Y es aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana saltó en acción y dijo a la hija de Faraón, ¿quiere que vaya a llamarle una nodriza de las hebreas para que le críe el niño? Y la hija de Faraón respondió, ¡Ve! Entonces fue la doncelia y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón, y marquen esta frase, por favor, lleva a este niño y críamelo y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, él ya lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo adoptó como hijo propio, y le puso por nombre a Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Y vamos a uno de los últimos libros de la Biblia, el libro que llamamos La Carta a los Hebreos, al capítulo 11. Y aquí el escritor nos va a dar algunos datos más con respecto a este evento que acabamos de leer. Dice la palabra del Señor en el versículo primero de Hebreos, capítulo 11. Ese es un versículo que usted tendría que marcar en su Biblia. Porque es una definición de lo que es la fe cristiana. Nos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por él le alcanzaron buen testimonio a los antiguos. Versículo 23. Por la fe Moisés cuando nació, fue escondido por sus padres por tres meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riqueza la vergüenza de Cristo que los tesoros de los egipcios. Porque tenía su mirada puesta en la recompensa. Por la fe dejó a Egipto no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca e intentando a los egipcios hacer lo mismo, fueron todos ahogados. Hasta aquí con la palabra del Señor. Su Alteza, ve ese niño que tiene en los brazos, ve ese bebé que le está derritiendo su corazón con ese llanto, que le está rindiendo con su impotencia, ve ese bebé. ¿Sabe que un día este niño va a ser un hombre grande y por el toque de su mano la economía de Egipto será destruida y arrasada con una depresión que nunca se ha conocido antes? Cuando extienda su mano, todos los peces del Nilo morirán. Cuando vuelva a extender su mano, todos los ganados de Egipto serán destruidos. Cuando extienda su mano, todas las plantaciones serán devoradas por las langostas y lo que sobreviva será destruido por el granizo. ¿Ve este niño, señorita? Cuando toque las aguas del Mar Rojo, el ejército más poderoso del mundo será ahogado en una cuestión de segundos. Y todos los planes que su padre que está en el trono ha planeado contra esta raza serán echados en contra de ustedes y recibirán el peor castigo que ha conocido la nación en toda su historia. Estoy seguro que si yo me hubiera acercado a su Alteza, la Princesa de Egipto, en aquel día cuando cambió el curso de la historia, en aquel momento cuando tomó al bebé que más tarde se llamaría Moisés y yo le hubiera dicho lo que acabo de decir, me hubieran dicho ¡Qué optimista! ¡Qué demente! Se ve que usted anoche tomó sin sano y ahora está insano. Pero lo cierto es que como tantas veces he dicho, grandes puertas giran sobre bisagras muy chiquitas. Y es increíble lo que un niño puesto en las manos de Dios puede llegar a ser si tuvo la influencia de una madre piadosa. Esta mañana yo quiero mirar la historia de Jocabet. Su nombre no aparece en el relato aquí, aparece mucho más adelante, junto con el de su esposo que se llamaba Ambram. Y tuvieron tres hijos. Una niña que se llamaba Miriam o María, un segundo varón, el primer varón, perdón, que se llamaba Aarón, y luego llega el Benjamín, el baby de la familia, que realmente va a traer un desafío gigantesco y va a ser cosas que, bueno, hasta el día de hoy su influencia permanece sobre toda la raza humana. Esta mañana al hablar de Jocabet, quiero llamar vuestra atención a tres cosas. Primero, el momento en que le tocó vivir. Segundo, la fe que tuvo. Y tercero, la recompensa que cosechó. En primer lugar, quiero llamar vuestra atención al momento en que le tocó vivir. Y si usted leyó el relato junto conmigo, acá hay un principio de vida que se rige hasta el día de hoy, y es este, que nunca hay un buen momento en la historia para vivir si amamos a Dios. Desde el día que Adán y Eva fueron puestos en el paraíso, nunca imaginaron que había un conflicto cósmico entre fuerzas invisibles que querían la lealtad de la raza humana hacia él. Desde el día que Dios y Satanás han estado en pugna, la raza humana ha tenido una lucha permanente. La simiente justa ha tenido que luchar contra la simiente de la injusticia y del maligno. Y siempre ha sido así y siempre será así. Me pregunto, ¿cuándo habrá sido un buen momento en el cual vale la pena haber nacido? Posiblemente sospecho que tal vez en el único lugar donde se pudo haber nacido tranquilo y no tener conflictos ha sido acá en Estados Unidos cuando la nación estaba más cercana al corazón de Dios y la nación era mucho más chica. Pero cualquier persona que nace en este mundo y tiene fe en Dios inmediatamente nace en un mundo que va a buscar apagar la luz y quitarlo de en medio. a Jocabel le tocó dar a luz ese tercer niño en el peor momento en uno de los peores en uno de los peores momentos en la historia de su nación o de los momentos más oscuros. ¿Cuál era la historia? Ustedes y yo la leímos. 300 años antes movidos por el hambre Dios que tenía un plan para aquella nación envió a José a Egipto para que allí se instalara y luego vinieran todos sus familiares que eran los padres de las 12 tribus que deberían de formar la nación. Entre el último capítulo de Génesis y el primero de Éxodo estos 300 años han visto a la nación multiplicarse. De un grupo de 70 personas ahora son posiblemente casi 2 millones de personas. Han estado ubicados en una tierra preferencial allí en el norte donde el río Nilo se abre con un gran delta en un gran abanico y esa tierra está rica en recursos a diferencia de todo el resto del país que es un desierto árido completamente sin vida. Y ahora han cambiado las cosas. José indudablemente llegó con un faraón que le benefició y ahora se han levantado y no están los libros de historia en nombre de José y posiblemente este nuevo rey que es alguien que no pertenece en nada a la dinastía anterior dice un peligroso esta gente culturalmente no se mezclan con nosotros están ahí en una tierra de favor y si llega a haber guerra tal vez se alían con los otros y no hace la guerra a nosotros. Entonces tenemos que ser sabios esta gente hay que eliminarla gradualmente no los podemos envenenar a todos pero si de a poquito los vamos eliminando vamos a tener un gran propósito y ya vieron el relato primero matemos a los varones y a través de las parteras y cuando el plan no resultó entonces el terror el terror indiscriminado cuando vean un niño hebreo que nace va al ejército lo busca y arrojan al bebé a las aguas del Nilo qué momento qué momento de angustia no es solamente que los bebés estaban en peligro sino que los mismos hombres que habían trabajado la tierra por siglos y habían prosperado financieramente ahora son brutalizados y le dicen ahora ustedes nos van a entregar los ladrillos para construir todas las cosas que a los egipcios nos gustan pirámides tumbas monumentos y entonces tienen que trabajar de sol a sol con el calor de Egipto bajo dura servidumbre y allí están y entonces esta raza que no era querida que siempre ha sido odiada ahora es odiada con más intensidad y detrás de ese odio está la mano siniestra del adversario que siempre está buscando lo peor para el pueblo que ama a Dios y a mí me llama la atención como tantas veces el Señor permite que su pueblo sea tratado de esta manera porque quiere lograr cosas en aquellos que le amamos y que cumplamos un propósito que nosotros no discernimos pero que él ha trazado desde antes que el mundo fuera creado y uno dice Señor notable lo tuyo lo cierto es que un día esta familia que ya tiene los dos hijos María unos 15 años Aarón unos 3 viene la noticia Amrán vas a ser padre de nuevo y me imagino ¡oh! bueno ahora sí padres por tercera vez ¿quién necesita esto en este momento? y me imagino que la cosa para cualquier familia hubiera sido un dolor de cabeza pero esta familia tenía una característica y es que conocían al Dios viviente noten bien cuando lo vimos el capítulo 2 no hay ninguna señal de grandeza excepto que se nos dice un hombre de la familia de Levi no se nos da el nombre de Amrán eso viene mucho después fue y se acercó otra mujer de la tribu de Levi y esta es la tribu que después va a salir el sacerdocio de la nación en el culto nada señal ninguna señal de grandeza aquí nada especial pero el Espíritu Santo quiso colocar este detalle para darnos cuenta de algo que mientras esa era la nación que decía conocer a Jehová si ustedes leen el libro de Ezequiel en el capítulo 20 cuando Dios está por mandar la nación siglos más tarde al castigo en Babilonia les dice cuando estaban en Egipto la gran mayoría de la nación adoraba a los dioses de los egipcios siempre ocurre lo mismo la tendencia natural de todos nosotros de todos los seres humanos a lo largo de la historia ha sido hacia el decaimiento hacia el abandono de las cosas valiosas pero sin embargo esta familia a diferencia de la nación todavía tenían fe en un Dios vivo y poderoso que controla los destinos humanos y leemos en el relato de Hebreos 11 que no tuvieron temor al decreto del rey estoy seguro que cuando los soldados vinieron a buscar a los bebés de otros judíos dijeron mi niño mi niño mi niño mi niño mi niño está claro estoy seguro que muchos deben haber levantado el puño al cielo diciendo ¿dónde está Dios en esta circunstancia? ¿dónde están sus promesas? no para Jocavet no para Amram tan pronto supieron que cuando venía este bebé había que entrar en acción y decidieron por más que el trono de Egipto decretó que si es varón muere este niño no va a morir me imagino los meses que llevaron hasta el nacimiento de Moisés cuánta ansiedad será niña será varón no tenían la tecnología del día de hoy y cuando finalmente aquel bebé aterriza ven que es varón pero no me cabe la menor duda que todo ese tiempo que precedió el nacimiento del bebé Jocavet entró en acción cuando vio que estaba en cinta inmediatamente creo que se retiró de todas las amistades se encerró en la casa nadie más la vio nadie supo que venía un bebé a la casa de Amrán y finalmente nace el bebé y que van a hacer con él ahora la decisión es que lo van a cuidar que van a correr el riesgo de perder la vida a ellos antes que muera su hijo y a mi me llama la atención como siempre Dios espera la iniciativa nuestra y cuando ustedes y yo tomamos la iniciativa entonces él nos bendice si usted va a esperar que Dios le diga a ver che vení que te abro el cielo y te voy a mostrar lo que tenés que hacer usted nunca se va a caminar bien con Dios la gente que conoce a Dios y que tiene una fe viviente en él tiene la convicción de que Dios va adelante nuestro y él nos va a dar las ideas en el momento y en su momento también va a traer los recursos para hacer que lo que él quiere cumplir se haga en lo absoluto y en este caso estoy seguro que esta familia vivía no muy lejos del palacio allí en Memphis y que conocían muy bien los hábitos de la princesa y que sabían muy bien a qué hora iba al baño allí para tener el sauna y que quienes la acompañaban y cuál era la geografía y es por eso que en ese momento aquella madre ideó este plan no sé si un día fue la película de los diez mandamientos o otra que hizo Burt Lancaster con la vida de Moisés mostraban a la canastita que llevaba Moisés flotando en el río Nilo por ahí a toda velocidad para que se la coman los cocodrilos no, Jocabet no hizo eso cuando yo leo mi relato veo que la CIA hizo un trabajo de investigación muy profesional y en el día que vieron que ya el bebé tenía tres meses y no lo podían ocultar más por el volumen de sus gritos entonces plan B y en este caso Jocabet mientras Amram está trabajando allí evidentemente planea todo con una precisión milimétrica en el lugar preciso donde la barquita no se podía mover porque estaban las cañas que la rodeaban mientras podía flotar y estoy seguro que habrán hecho los cálculos a ver la canasta muy bien vamos a poner tres kilos de harina aquí vamos a que no se hunda está tapada bien hicieron un trabajo profesional y era tan profesional que Miriam la hermana se va a esconder y van a esperar el momento y me imagino la tensión en la casa y la oración que se está elevando de parte de la madre mientras tiene que dar este paso de fe y es soltar a su hijo para recibirlo de vuelta con mayor bendición que las que podían anticipar en el momento que lo colocó en la barquilla y uno dice que tremendo señor porque efectivamente no leímos la definición es pues la fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve vean la fe de Jocabeto sabía que era el mejor plan y sabía que era el único plan y me imagino las oraciones que habrán subido y Dios ya estaba preparando todo porque según nos cuentan los libros de historia esta princesa no podía tener hijos no podía concebir y por lo tanto con ella se cortaba la sucesión al trono y esa esta mujer con corazón de madre y frustrada porque no pasa nada con el esposo que entonces Dios hace lo que hace que coincidencia ¿no? para la gente que vive sin Dios este mundo es un disparate total para la gente que no tiene fe nada tiene sentido son como las olas del mar dicen los impíos que se van de aquí para allá sin ningún propósito y nunca avanzan son sacudidos por todos los vientos viven en todos los lamentos y tratan de taparlo con la alegría falsa de los placeres de la carne no funciona ese plan nunca funcionó en el día de hoy creemos que el que es rico es el que tiene billete en el banco si usted esta mañana no tiene fe en Dios usted está en bancarrota aunque tenga los billones de los árabes Jocabed era una madre esclava pero demostró ser la madre del libertador más grande que conoció la historia de Israel y mientras tanto Egipto con todo su poderío ahora o después va a saber quien es Moisés en particular el dios de Moisés y en este caso ustedes ven lo que ocurre llega el gran momento y aquella doncella ve la canastita la princesa dice que hay ahí adentro a ver y aquel bebé con su llanto le derritió el corazón y cuando aquella mujer le tomó en brazos Miriam dijo plan funcionó mamá y ahí salió corriendo a buscar dice quiere que le traiga una nodriza que se lo críe tremendo y a quien iba a traer sino a la madre del niño y cuando aquella mujer le dice a Jocavet toma este niño críamelo y yo te lo voy a pagar nunca se imaginó el cambio revolucionario que estaban traduciendo en la historia de Israel y en la historia de Egipto y en toda la raza humana que notable ¿no? que Moisés no solamente no iba a perder la vida sino que iba a ser criado con los fondos del palacio que un día habría de destruir y que habría de ser criado por su propia madre y su propia madre tenía el gozo ahora de ser la que lo criaba con completa libertad y bendición de Dios mientras todas las otras madres hebreas lloraban porque sus hijos eran arrojados al niño ¿recompensa a Dios la fe de aquellos que le aman? no quise leer por amor al tiempo el versículo 6 del capítulo 11 de Hebreos pero ¿cómo dice allí? porque el que se acerca a Dios debe creer que Él existe y que recompensa a los que se acercan a Él mire si usted no tiene fe a Dios no intente orar porque sus oraciones no pasan del techo nadie las escucha pero si usted en su debilidad y en su falta de conocimientos con corazón sincero se acerca al Creador su oración llega muy lejos no es cuestión de que usted y yo seamos perfectos porque entonces ¿quién califica? pero a nuestro Dios que es amoroso y compasivo le encanta esa gente que tiene fe y ese granito de mostaza lo convierte en un árbol gigantesco y mis hermanos mis hermanas en esta historia de Jocabet yo encuentro algo que para mí es muy inspirador y principios de vida que trascienden todos los siglos en el día de hoy los niños en un gran porcentaje de la población no son bienvenidos en la sociedad secular en que vivimos un niño se considera una molestia una interrupción en el día de hoy desde que comenzó el aborto libre en Norteamérica son más los niños que han sido muertos a mano de las madres que los que llegan a la vida hay una guerra no declarada contra los pequeños que Satanás está ganando pero a más no poder y los que no son abortados en tantas casas son tratados de una manera muy fea porque se los considera una molestia y hay otras madres que se han vendido a la idea de la realización personal afuera del hogar y consideran que son una interrupción a su vocación hay matrimonios que consideran que los hijos son una tontera y han cerrado la fábrica así pueden disfrutar de los placeres de este mundo y de la vida notable sospecho que si le hubiéramos preguntado a Jocabet Jocabet ¿usted para quien trabaja criando a su hijo? ¿trabaja para la hija de Faraón que le paga? ¿o para quien trabaja usted? ¿está seguro que Jocabet nos hubiera mirado y nos hubiera dicho usted no entiende nada ¿no? yo no trabajo para la hija de Faraón tampoco trabajo para mí misma yo trabajo para Dios que me dio mi hijo trabajo para Dios porque todo niño que nace en este mundo nos dice la Biblia es herencia del Señor que los hijos no son nuestros le pertenecen a Él que Dios se lo presta a usted y a mí por un cierto tiempo y después nos va a pedir cuenta nunca lo olvide el día que comparezcamos en el tribunal de Cristo Dios nos va a pedir cuentas a todos ¿qué hiciste con ese hijo que yo te mandé? ah lo abandonaste porque te interesaba la otra comprendo muy bien aplausos oh lo abandonaste porque ahora noten bien eh porque comprendo que en esta mañana pueden estar escuchándome muchas madres que tienen que hacer el doble rol y no quisieran de ninguna manera tener que dejar sus hijos con alguien que los críe pero ellas están forzadas a salir a trabajar y en ese caso Dios comprende muy bien Dios no es injusto para tratar a una persona de una manera cuando ocurren estas circunstancias pero distinta es la persona que piensa esto esto es una molestia queridos el plan de Dios es uno solo los hombres trabajamos para el presente la mujer trabaja para el futuro Dios nos manda a los hombres a labrar la tierra en el jardín para traer la comida a la casa y le dice a la mujer quédate con los hijos para preparar a la próxima generación para que me sirva a mi cuando aquel niño fue puesto en las manos de Jocabet cuando aquella princesa le dijo toma críamelo la estaba honrando o la estaba deshonrando mis hermanos cuando aquella princesa le dio a Jocabet la madre de criada a Moisés la estaba bendiciendo ¿por qué? por tres razones primero porque ahora Jocabet tendría la oportunidad de amar yo nunca supe lo que era ser padre hasta el momento en que me pusieron a Christopher en los brazos hasta ese momento yo miraba este asunto como diciendo no gracias estoy bien teníamos 12 años de casados con Francis cuando de repente apareció el regalo más grande que nos dio el cielo y no sé qué pasó dentro mío pero a partir de ese momento sentí una corriente de amor que me unió a ese bundle of joy como le dicen y como tantas veces les he dicho si me tuviera que sacar los ojos por él la sacaría 20 mil veces con gusto se los doy el madre verdadero la madre verdadera eso es lo que siente hay algo que se despierta en su corazón hacia ese bebé y lo ama con un amor eterno que es indestructible si los hombres amamos a los hijos ustedes las mujeres que los llevan con ellas con ustedes por nueve meses ustedes saben lo que es tener el corazón de ellos pegados al corazón de ustedes que privilegio el de ustedes ahora nadie se los va a decir les van a decir que son los losers Dios no piensa eso de ti Dios te fabricó así te hizo para ese momento es tu gran beneficio es tu gran honor y lo primero que tuvo Jocabet fue el privilegio de amar el segundo privilegio que tuvo cuando nació Moisés y le dio la oportunidad de criar le fue el privilegio del sacrificio ¿me va a escuchar? el privilegio del sacrificio dice pastor usted está loco ¿quién quiere sacrificio? la sociedad contemporánea ahora somos todos buscadores de placeres todos soft no me pida que haga esfuerzo no me pida que haga un sacrificio por nadie porque somos todos príncipes y sacerdotes y reyes y volamos todos por el espacio como el astronauta más elevado pero mis queridos hay un principio en la Biblia que es el que más enriquece y ustedes y yo no hemos sido creados para recibir solamente como dijo el Señor Jesús es más bien aventurado dar que recibir la persona que da es la persona rica la persona que siempre vive recibiendo es un gusano que se arrastra no tiene dignidad no tiene valor no tiene nada sacrificarnos por los demás es un privilegio usted quiere vivir enfermo toda su vida enciérrese en su casa no vea a nadie no hable con nadie no vea nada a nadie mire la televisión mire la novela coma bien hasta que reviente con todos los manjares que ofrece este mundo y viaje por todo el mundo y no se junte con nadie y no haga nada y va a vivir la vida de un inútil y va a llegar un día que va a decir voy al psiquiatra porque estoy tan mal y tan aburrido y un día el diablo le va a decir viste inútil es lo mejor que podés hacer este es el drama norteamericano nadie quiere sacrificarse no, 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 no pastor usted no me llame a mí que venga acá a la iglesia una vez más por hora en la semana porque es mucho sacrificio demasiado ocupado y bueno querida usted elige pero el tercer beneficio que recibió Jocabet fue el beneficio de formar a Moisés de pasarle los valores que harían su vida abundante ¿se imaginan que hubiera pasado con Moisés y en el momento cuando la princesa lo toma en sus brazos le dice a una de sus asistentes toma críamelo tú mis hermanos este chico indudablemente nació con el cerebro programado para hacer grandes cosas nos cuentan los libros aparte que Moisés lógicamente cuando llegó el momento fue y estudió en las mejores universidades de aquel entonces las tenía Egipto y que llegó a ser un líder notable en batallas y cosas que no están registradas en este libro bendito este chico nació para ser grande venía programado pero ¿qué hubiera pasado si Moisés era educado por una de las nodrizas egipcias? hubiera sido tan brillante como un rayo pero igualmente destructivo hubiera sido un pagano y tal vez se podría haber hecho cosas buenas para Egipto pero su alma se perdía a la luz de la eternidad pero Jocavet comprendió que este niño no era un niño común que si este niño Dios lo enviaba y lo preservaba de la manera milagrosa que lo hizo es porque Dios tenía un propósito grande para él y tan es así que Moisés escuchó eso evidentemente de labios de su madre porque años más tarde quiso ayudar a Dios adelantándose a sus propósitos y le fue mal pero no me cabe la menor duda que cuando estaban esas horas allí en esa casa humilde mientras su madre le cuidaba hasta no haber tenido que escuchar las oraciones de su madre bendito sea el Dios de Abraham de Isaac de Israel chiquito no te olvides te voy a contar la historia de tu vida tú un día naciste cuando tenías sentencia de muerte y Dios salvó tu vida haciendo el milagro que tienes ahora eres testigo no te olvides cuando vayas a la universidad cuando te enseñen todos los jeroglíficos de los egipcios y a escribir y a comunicarte y ser un hombre brillante quien es en realidad tú no perteneces a ellos y en el día de hoy muchos dicen bueno los chicos cuando llegan a la universidad pierden la fe no si tuvo una madre como Jocaved quien nos hizo creer que a nuestros hijos lo va a comer la droga si tienen a Jesús en el corazón el drama de la sociedad contemporánea es que hemos escupido el rostro de Dios y ahora nuestros hijos pertenecen a Satanás y no hay programa que los pueda salvar de las garras del maligno no hay educador no hay educación pero muéstrenme una madre piadosa que ora por su hijo y el infierno va a temblar les aseguro que como pastor estoy harto de la cobardía contemporánea de la gente que se queja se queja pero no tienen la espina dorsal de pie para decir hasta acá llegaste diablo amamos más los pecados que ofrece este mundo y por eso sacrificamos a nuestros hijos en el altar de la conveniencia jocabet no cometió ese error evidentemente estaba enseñando a Moisés así cuando nadie la veía así cuando recibía paga del palacio para formar el líder que debería de ser el instrumento poderoso en las manos del dios altísimo y uno dice señor que ejemplo el de jocabet que ejemplo digno de imitar y en el día de hoy quiero decirle a todas las madres que me están escuchando toma este niño críamelo y yo te lo pagaré dice el señor porque si usted tiene que criar un niño en el día de hoy sepa que usted no trabaja para usted sepa que usted no trabaja por paga sepa que usted está trabajando para dios y tiene oportunidades que son imposibles de medir en lo que pueden llegar a ser yo veo la vida de moisés y hasta el día de hoy la nación hebrea mira este hombre mira moisés mira los libros de este libro y dicen moisés 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 y lógicamente que le ponen el nombre a sus hijos del gran libertador y uno dice que desafío no yo sé que todos nosotros estamos con presiones y nunca ha sido distinto yo sé que usted tiene que competir con el trabajo con esto y con lo otro no se queje hágame el favor ok a usted le tocó vivir en una época tan difícil como que a su hijo lo tomen y lo arrojen a las aguas del Nilo entonces deje de chillar ya ok y comienza a dar gracias que vive en un país donde tiene libertad pero no use la libertad para destruirse use la libertad para servir a Dios con propósitos renovados y entonces comprenda que la vida es un servicio a Dios si tenemos la fe y la actitud correcta es por eso que a todas las madres vuelvo a reiterarles Dios te dice en esta mañana toma este niño que Dios te ha dado y críamelo y yo te voy a pagar y como te va a pagar Dios primero con la satisfacción de ver que tu hijo es alguien que no es arrastrado por las cosas que destruyen a la gran mayoría y los meten en una muerte prematura o en una prisión sino que puede llegar a ser el hombre más exitoso y al mismo tiempo ser el mejor servidor que tiene la causa de Dios y a la luz de la eternidad Dios un día te va a pagar hermana Dios un día te va a recompensar mamá Dios no es injusto por olvidar el trabajo que tu haces por eso el pasaje que se leyó de proverbios 31 dice cuando pasan los años se levantan sus hijos y las llaman bienaventurada es por eso que en esta mañana concluyo con las palabras del escritor de los proverbios y en mi palabra de aliento para todos para mujeres en la tarea que tienen que hacer para hombres para todos cuando el escritor nos recuerda fíate de Jehová del Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia sabiduría reconocele dale el primer lugar en todos tus caminos y él enderezará tus pasos esa es una hermosa promesa jocabet no la conocía porque se escribió mil y pico de años más tarde perdón cuatrocientos años más tarde pero en forma práctica la vivió cuando tomó la decisión de que aquel niño viviría cuando tomó la decisión de que no lo habría de exponer cuando decisió tomó la decisión de soltarlo para que la princesa lo tome cuando tomó la decisión de instruirlo de manera que luego en el palacio o en la universidad no hubiera poder que lo pudiera desviar y jocabet recibió la recompensa más gloriosa que es ver un hijo útil en las manos del Dios omnipotente para cumplir propósitos eternos y estoy seguro que en el día de hoy deben estar teniendo una celebración que la mayoría de los padres no conocen ni en esta vida ni en el infierno la que van a tener ustedes y yo podemos elegir en esta mañana vamos a confiar en Dios con todo nuestro corazón para confiar así hay que rendirse completamente para hacer la decisión de jocabet hay que conocer a Dios en forma no distante sino muy personal muy íntima en forma diaria y cuando ustedes y yo confiamos en Dios simplemente nos entregamos a Él la promesa se cumple Él va a enderezar nuestros pasos si su alteza recibió aquel bebé y al ponerlo en las manos de jocabet habría de cambiar el curso de la historia en el día de hoy ese bebé que tú tienes en tus manos tal vez piensas ¿y para qué tengo esto? es un regalo que Dios te ha dado que Dios te ayude a hacer las decisiones sabias que honran a Dios porque cuando las hagas tú cosecharás los mejores beneficios tus hijos recibirán la herencia más grande que puedan tener y un día la recompensa que Dios les dará a ti y a ellos cuando estemos en su presencia algo que el mundo jamás puede ofrecer jocabet lo hizo ustedes y yo también lo podemos hacer en el día de hoy vamos a ponernos de pie para orar de pie para orar a ti